... Queremos agradecer al Miseo José Cortés Brown de Recreo por apoyar a sus voluntarios, a los alumnos de la Universidad Católica del Paraíso, a los voluntarios de Putacitas, a los Museos Fonf y al Consejo Nacional de Cultura, a los procesos internacionales y a todos quienes han hecho consignes el Día del Patrimonio. Gracias a esta iniciativa, voluntarios de distintas redes se han coordinado, nos hemos coordinado y estamos apoyando la conciencia patrimonial y la preservación de las ríquidas de los vestigios del patrimonio ancestral de los pueblos originarios. Muchas gracias.